Música Hemos vuelto Ha muerto, gente Espérate que Alejandro termine de hacer todo el ruido del mundo Vale Eso se va a caer Eso aprieta lo bien Pero ponlo ahí, coño Es que es tonto No es tonto, tú eres tonto Bueno, pues Otro programa Eso va de fondo Estamos aquí reunidos Esta semana De finales de noviembre La semana del 28 al 2 No se sabe cuándo se va a hacer esto Realmente estamos en Venecia Estamos grabando esto para Ay, pon de las mareas Bueno, estamos grabando esto antes de irnos Porque estando allí en Venecia Este despliegue que gracias a la Casa de la Salud Sumitro tenemos Pues no se puede A la Casa de la Juventud De Santa Cruz ¡Viva! Esto no podemos hacerlo Y en Venecia Entonces, ¿qué hemos hecho? La semana pasada nos dimos cuenta de que Íbamos buenísima de tiempo Y que teníamos unos dórimes ahí Eso es como... Ya estamos como a la broncada Bueno, Alejandro, esto es un dórimes ¿Qué pasa? De que Azketsu Azketsu ¿Cuál es el mejor entrenador Pokémon del mundo? Ay, es verdad ¿Por qué lo consiguió? Ya ganó ¡Ya eran nuevos Pokémon de mierda! No, no, que Azketsu ya ganó Ya es el mejor entrenador Pokémon del mundo No sabes que la canción... O sea, el sur Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá más ¡Pokémon! Ese era el destino de él Sí, 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 claro Toda la medalla, todos los Pokémon Todo un fuerte ¿Cómo que ya llegó? Disfrutó del viaje Y no del destino Pero lo consiguió Lo logró Nunca había ganado la Liga Pokémon O sea, la Liga del... Es verdad Y ya terminó El mejor de verdad Y ganó Y con Pikachu ¿Y quién era el mejor? Es inseguro El Antiguo ¿Pero eso dónde está que yo necesito ver el final de Pokémon? ¿Película o serie? No, la serie, la serie Ya acabó Ay, ay, ay Que me erizo toda Yo ahora estoy jugando al de Team Rocket Hostia ¿Team Rocket? ¿Team Rocket? ¿De Team Rocket? Es falso Tú eres del Team Rocket Sí, es de falso Tú eres del Team... ¡Wuuh! Del Team Rocket Joder, que susto Tú eres del Team Rocket Y hacen las versiones a la inversa ¡Ay, buenísimo! Está muy guapo Y en Down 5 y con las piedras y todo ¡Mua! Y también está una versión rollo Ark De Pokémon ¿Roy o qué? ¿Roy Ark? En plan de que en vez de haber dinosaurios Son Pokémon ¡Ah! Y de todos los Pokémon Pero es que eso no es una versión de Ark Eso, o sea, eso no es una versión de Pokémon Eso es un Ark con mod Un Mood Un Mood Un Mood Un Mood Un Mood Mood Pero está guay, está guay ¿Y el Dorime? Venga ¡Ah, Ketsu! Había que rellenarlo un poco, chicos Que es un programa No, 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 has Ketsu Pero como con un programa Que esto es un especial de Dorime Bueno, hay que hablar de Ketsu Venga ¿Qué edad tenías? Que nos quedan ocho minutos para irnos Ya ¡Irene! Los Torimes ¡Pokémon! ¡Joder! Pero no es poder que hable Es que nos echan Es que esto es un Pokémon ¿Qué Pokémon es? ¿No la hay ya? Regis Regis En el fondo de todo Hay un Dorime Audiovisual Que a mí me da Yo quisiera que no hicieran mofa Quisiera que no hicieran mofa con esto De verdad lo digo, eh No sé No digan cosas feas Un uno Esto está publicado en la provincia Y pone Un hombre Muere atragantado Mientras comía carne con papa Lo he leído el otro día En Las Palmas de Gran Cana Ay, por Dios ¿A de Las Palmas? Un uno Un fallecido de 59 años Era un cliente habitual ¿Qué edad tenías? Uno De La Cafetería de Aruca Del Paseo de Tomás Morales Creo que es el momento De que Julio Se ha superado Yo voto un 10 Julio ¿Pero qué edad tenías? 59 años Yo voto un 10 ¿Pero cómo se llamaba? El restaurante ¿Cómo? El enyuge No sé cómo va a ser Una cafetería La cafetería Ah, sí La Cafetería Aruca Aruca Un día No, hombre Y parece que Un día A ver, le voy a dar una buena nota Un día Por ser Una muerte épica Canarias Nacional Por la canariedad Nadie se ha muerto nunca así De tal canario Imposible Por carnes con papá Es imposible Como un escalilón, sí Pero bueno Le voy a dar un 7 Le voy a dar un 7 ¿10, 7? 6 y medio Yo... Yo... Era el momento de superar a Julio No, es que... ¿Quién era Julio? Es que... Es de las palmas, ¿no? Nada Un 9 Yo le voy a poner un... Un 8 Un 8 No puede un canario Un superar a Julio Yo le voy a poner un 5 Venga, 8 Yo voy a poner la calculadora aquí Ay, usted lo tenía que haber traído Ay, qué bien 8 6 y medio No pongan putas notas con decimales 6 con 5 8, 5 6 con 5 7 8, 5, 6 con 5 y 7 No sé dónde está la calculadora Bueno, tú apúntalo 8, 5 8, 5 Más 6, 5 Más 7 Entre... 4 6 con 6 62 6 con 62 Es una buena marca Julio, ¿cuánto era? 9, 8 Uf, Julio, muchísimo Pero nunca hemos apuntado esas cosas Porque un día deberíamos hacer el ranking Voy a empezar a apuntarlas aquí en un lado Venga, siguiente Dorime Papas con carne Súbeme la canción del Dorime El mayor aeropuerto de París Le Chard de Gol Ay, yo todo Despide a quien Al huésped que acogió durante 18 años Y que inspiró a firmar Pase la terminal El iraní Mejra Karim Minasseri Que vivió allí Desde el 98 al 2006 Murió el pasado sábado Ah, que vivía ahí allí, de verdad? Sí Murió O sea, no murió allí Porque está guapísimo Ya se había ido Se fue en 2006 Pero murió ese hombre El hombre que inspiró La serie de la No sabía que se estaba inspirado en algo Claro, en una Persona de verdad Sí, sí En sus rincones Allí pasaba los días Y no le pusieron una cama Nunca tanto dañada Años y años No, hombre Coño Coño, por eso Todos los putos días Ahí atrapado Una cama Encima le ponen una cama Encima de Como el dicho Encima de puta Pongo la cama Joder Pero legalmente Se puede Seis Ah, está guapísimo Un ocho, tío La persona que ha vivido en una terminal Seis más ocho ¿Y dónde se bañaba? Un tres Yo Un cuatro Está guapísimo Yo sí Me pasó algo parecido Pero no me gusta mucho Cinco veinticinco Bueno Cinco veinticinco Respetable, aprobado Más que la reina Aprobada Muere ¿Quién? El padre Abraham ¿Qué? De los pitufos El músico El músico neerlandés Que se llama Padre Abraham Bueno, el nombre está guapo Perdón, padre Abraham Que compuso y cantó El tema central de los pitufos Pero ¿de quién es padre? Ni me lo sé Uno Que no, que no es padre Es cura Bueno, que no sé si será cura Él se llama padre Eh, cura entonces Uno Nadie se puede llamar padre Uno, uno ¿Qué tía? ¿Ina? Dos porque La canción, mírale De los pitufos Yo nunca vi los pitufos ¿Ustedes viven los pitufos? No Este Mira como las caballas Encima cura Se ven por culo Uno, uno Violador Se murió Estaba haciendo una canción Para atraer a los niños ¿Pero está cantando a Japón? ¿Oye? No El padre Abraham Eso no se sabe de dónde es ¿Era pitufo? ¿Ina? Un dos Vale ¿Tú, Víctor? Un dos Un dos Yo intenté remover Por ser padre A ver si va a dejar Por ser padre ¿Qué es que por ser padre? Uy, porque es pobre Claro Entre cuatro Uno con cinco ¿Qué? ¿Uno con cinco? Bueno Sí Joder Eh, muere Muere Keith Eh, Leveny ¿Qué es ese? ¿Qué? Gitarrista y fundador del grupo de The Clash Oh, no, no, no Eso me duele, tío ¿De The Clash? ¿Cuál es el guitarrista? El guitarrista y fundador del grupo británico The Clash Joder ¿Qué grupazo? Tenía sesenta y cinco años Sesenta y cinco Sí Pero The Clash es The Clash Ha fallecido en su casa de Norfolk en Inglaterra En Glyph A causa de una larga enferma Ah, pobre Joder, por The Clash El punk Sí Y que sean versiones en castellano muy guay La polla récord Yo también Un ocho The Clash La polla récord le hizo versión Está muy guay Joder, qué más Un seis Yo le voy a poner un tres ¿Por qué? Porque murió pacíficamente En calma Cómodo Y amado Si no es muy punky El señor la tapa con carne tiene más Sí Que yo Que tú hiciste The Clash Fue muy bien Después te mueres allí como el rey Te mueres allí en la cama allí Ahora ponemos al recorso Señor papás con carne Seis con sesenta y dos Que le ven ese ¿Cómo se llama? Seis veinticinco Parguela Parguela Ahí está allí El London Collie Ahí está llamando ya Hombre puta ¿Perdón? El solo Todos los amigos que tiene de allí Están todos muertos De la droga Y muere también Muere a los sesenta y tres años Muere el mítico cantante de Eurovisión En los ochenta Matis Jaeta ¿Qué cantaba? Vamos primero por partes Irene Él se murió con Déjame terminar Él se murió con sesenta y tres años Y Actuó Con este Vezaje Se pone un Nombre Representando A Noruega ¿Qué pasó? Que quedaron en el puesto número dieciséis Cuando Cuando se presentaron ¿Qué estás haciendo? ¿Qué coño es esto? ¿Navidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es una sorpresa de Navidad? Navidad no sé si se grabó Parquese a la música Ah, mija Acá estamos en el parquera Ah, vale En vez de mirar cuando Mira Un uno Que no hemos movido por esto Un uno No, la más A ver, espérate Que proyecta Hay algo Un uno Ina Espera, espera Que quiero ir al escribillo Un tres Está gracioso, sí Lore, Lore Terrible Lore, Lore Cuanto más lo escucho Más que menos nota Hay que poner No puedo Un cuatro Mira Un cuatro Dos veinticinco ¿Qué? Toma Más que el de Kla No El de Kla Se veinticinco ¿Qué dices? Claro El de Kla Es el que yo votamos Y potente Cuantita sea Cuantita sea Por nada Por eso Triunfador de hoy ¿Ya está? ¡Ah, Ketchup! Triunfador de hoy ¡Ah, Ketchup! Lo ha ganado a todos los muertos Papas con carne Papas con carne Ay, qué guay Ganador de hoy Ah, bueno Pero ya el próximo programa Ya voy a hacer Ahora que están en Venecia Voy a hacer el ranking ya Voy a ir recopilando Claro Y mira ¿Otro más? Otro ¿Aquí más? Ahora ¿Sí? ¿Cómo? Oh, hija ¿Quién se ha muerto? Muere en Johan Hamel Árbitro francés Uno no Vamos a poner la peor nota de todas Uno no ¿Por qué? No se podía poner cero, ¿no? No, no se puede Solo para cuando sea almodó Bueno, pues venga, pues uno Uno en todos Claro Pues... Uno no Es el más bajo, ¿no? De todos, creo No, han habido más uno No puede haber ¿Más uno hay? Sí Lo tienes que consultar en el Excel Última hora también, Britney News Muere el chef español Enrique Garcerán ¿Ahí? Que tuvo un accidente de tráfico en Puerto Rico Ah, pues en la pena ¿En Perde? ¿En Perde? En Puerto Rico En PRC Enrique Garcerán ¿Y qué plato hizo? ¿Qué plato hizo? ¿Pueste Garcerán? ¿Qué plato hizo? ¿Tambuno no era? Ah, ya, de verdad Bueno, eh... Un uno Chocó contra un árbol Chocó contra un árbol El pobre y... Ah, un árbol Es cómico Un dos Sí Ahora tengo hambre ¿Uno, dos, dos? ¿Dos? No, hombre, un cuatro, mira Pero si estás haciendo daño a las plumas Pero no tengo hambre Y ahora no me lo puedo hacer Mira ahí Ay, no, ahora me da pena si me enseñas la carita Vale ¿Quieres cambiar tu nota de esto? Sí, le voy a poner un dos, guapo Vale, tú y... Tú, otro no No, yo un cuatro Ay, lo que se está pidiendo Ay, es que era muy jovencito Pongo un cuatro Joder, me está muy bien loco, eh Ay, pero qué guapo Ay, pobrecito Bueno, un tres Muy respetable ¿Dónde sube esto? Ah, no, Guillermo ¿Dónde? En el infierno Claro, es que si nos enseñas fotos, da más pena ¿Aquí el... Especial Dorime? ¿Cómo? ¿Aquí el...? Especial Dorime ¿Has que hecho? ¿Aquí el Dorime quién? Ahora ¿Hasta aquí el especial Dorime? ¡Ah! Dios, qué susto, Dios ¿Quién se murió? Que no lo sé Pues sí, pues hasta aquí el especial Dorime Espero que nos lo estuemos pasando bien en Penece Espero que no ¡Penecitos a mí allí! Esperemos que a la vuelta ¿No hay un Dorime interno? No, hombre, chico ¿En el canal? No, hombre Bueno, si hay vídeo de Ina cayéndose al canal Subirá Claro, sustituirá este Dorime Y nunca verá la luz Casi Dorime Especial Dorime Toda la semana ¿Verás que se van a caer ustedes por malas personas? Esperemos que no O el que se caiga El que se caiga, se me caña El que se caiga, sí El que se caiga, se verá mofa Se harán vídeos Se harán fotos Se harán de todo ¿Pero por qué se tiene que caer a alguien? ¿Qué sé? Seguro que se cae a alguien Ah, joderse Suso, somos muchas personas ¿Se caigan? ¿Cómo vais a ir a Florencia a tocar a la testa Julieta? ¿Qué? ¿Quéushi? Bueno Hasta luego Adiós Arrivederci Nos vemos pronto Por chi Alice a moto Por chi Alice a moto mandi ¿Cómo es posible? ¡Gracias!